Aprendidísimo ya Junko con la rumba del mar, con la rumba de la playa. Mucha energía, mucho deporte con este tema. Estoy muy positivo hoy con nuestro invitado, el profesor Shinja Matsui, que nos trae energía para el cuerpo. Sí, sí, Matsui Shinja-san, hoy estamos con la rumba de la playa. Matsui Shinja-san es el lugar de El Cuerpo, que es el lugar de la salud de la salud de la salud de la salud. Y la salud de la salud de la salud, y la salud de la salud de la salud de la salud. Italian Ana, tu eres en español un poco de clas y de la salud de la salud. ¿Estás en español? Estás por 2,000 años. ¿2,000 años? ¿Eres que tú eres lo que te hagan de la salud? Y, por cierto, en el primer año, en el equipo de jubes, en el viaje y se quiere decir que queramos. Así que, el equipo de jubes y su equipo de jubes y se quiere hacer un equipo de jubes de jubes. Entonces, en España, en España, trabajamos en el espacio de jubes. Y en ese momento, hay muchas cosas que hicieron. pero en España se Banjita y la su única conversación pmifericamente le diciendo que murió Siempre hablamos de capa, los japoneses siempre hacemos el famoso gamán japonés porque nos aguantamos hasta último momento sí sí porque nunca lloramos nunca lloramos a pesar de que tenemos mucho dolor pero dice que en españa y me duele ya llora dice no es la gran diferencia esa es la gran vida cuando entré al campo siempre lloraba no jugadores y yo primero que hacía y mimaba no así ay 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 tranquilo haciéndole un cariñito ahí para que no llores pero en japon no no ah aguantando aguantando no llora そうなんですよそれでもうなんか結構みんな普通の人もですねあのアスリートで だけじゃなくて普通の人も結構最後まで我慢しますよねでそうですよねだから そうなんですよそれでもうなんか結構みんな普通の人もですねあのアスリート だけじゃなくて普通の人も結構最後まで我慢しますよねでそうですよねだから もうあの痛いってことが言えなかったりとかそんな人たちも先生のところに 松井さんのところに行くともう魔法のようにそれが治ったりとかそういう時もあります ありますねありますねもうぜひですねあの体がちょっと変だなと不調を感じている方々 絶対あのいると思うんですよね肩が痛いとか腰が痛いとかあの気軽にですねあの コンディショニングスペースエルクエルポに行っていただきたいなと思うんです けれども場所はですねどこになるでしょうか千葉市のはい チバからですね乗り換えてですかねはいつがに行くということで そしてスペイン語圏の方たちですねもうあのかなり先生ならば 安心して生きることができるんじゃないかなと思います ロースパノハブランテス también pueden ir a consulta a su consultorio 今回の話聞いてあるか知りん年がいるかけです! 他方は、福祉事が発言することだけで highlighted メンダムを訪れるようになる場合も使われているから Libraryで 人々に話することに一番 ótimo terかというより、 文字もご自己仕事には陰島、 tratar un tema en otro idioma y eso tiene que ver mucho con el Kimochi sobre todo la relación profesional doctor-paciente para poder la confianza, radica mucho en eso entonces la presencia hoy del profesor que es especialista en fisioterapia fisio dicen solamente allá en España fisioterapeuta especialista en los dolores del cuerpo en las lesiones del cuerpo cuáles son las especialidades que tú tratas allá en tu consultorio a ver, quitar de dolor y quitar de molestia y balancear el cuerpo y vertebral entonces desaparecerá la molestia y dolor estas cosas el cuerpo yo pienso siempre, a ver, mi pensando el cuerpo es todo todo, lo único pero bueno, hay muchas ideas del cuerpo articulación, pierna, brazo, cabeza es verdad, todo el mundo piensa de parte claro, por ejemplo, cuando me duele la espalda solamente es decir, hago tipo apuntura solamente esta parte eso, pero a mí el cuerpo es todo un conjunto entonces tiene que mirar el cuerpo del, no sé cómo se dice, el único el conjunto como un conjunto que tiene la red lideracionando pero esa experiencia tan importante que tiene el profesor Shinja Matsui consultorio El Cuerpo que es en español, Karada fue a España y estuvo allá con unos equipos de fútbol profesionales en el cuerpo técnico asistiendo nos cuentas un poco sobre toda esa experiencia con qué equipos estuvo, en qué países visitó, cuántos años estuvo allá en España haciendo ese trabajo España, bueno, fui año 2000, ¿no? entonces, 10 años estaba, bueno, estuve ahí en España entonces, trabajé en español, ¿no? el club de ahí, que está en Barcelona, ¿no? sí y, bueno, estaba trabajando en un equipo de, más o menos juveniles de ese equipo, ¿no? del español el español es, bueno, es un equipo que, bueno, llamativa de cantera cantera de fútbol base muchos jugadores suben a profesionales y, bueno, yo cuando estaba ahí, con juveniles estaba jugando con partidos, ¿no? partidos de fútbol que enfrenta en FC Barcelona por ejemplo estaba, estaba en Messi o Piqué siempre estaba cerca de esos jugadores sí, 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 estaba mirando ahí esos jugadores wow, sí, en cancha y, también, con ese equipo yo, eh, fui a muchos países, ¿no? ese, Holanda o Francia o Alemania o, con, con, con viajes, ¿no? sí con ellos ¿cuáles son las lesiones de los jugadores que tú más tratabas allá, para ellos? eh, esguince o... lesión, ¿no? sí esguince o conducción bueno, fractura o estas cosas fractura todo eso dentro tú eras el encargado sí, sí también de esa recuperación sí rehabilitación readaptar, ¿no? después de regresar a Japón estuviste en otro equipo de fútbol aquí en Japón sí, en Begata Sendai en Sendai Sendai en liga japonesa, ¿no? de primera división estuviste de director del cuerpo de prepara de rehabilitación sí, el jefe de fisioterapeuta, ¿no? yo en tres años ahí ese equipo, bueno entrador en aquella época entrador de ese equipo es eh actual selección japonesa, ¿no? de 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 sí sí, sí, sí de que se llama Tecramori esto un antes de entrador era entrador de ese equipo ということで あの もう サッカーとですね それからスペイン とても 造形が深い 関係が深い 松井先生なんですけれども 今のお話をですね 日本の方にも ぜひぜひ していただきたいと思うので エスパニオル時代のことをですね 少し教えていただいていいですか どんな国に行かれて どんな国に行かれて どんな怪我があって とかですね 2000年にスペイン行って 10年間 エスパニオルってチームで やってました はい でその間 ユースチームを中心に 試合とか 練習とかに 帯同して 見てました でスパニオルっていうのは すごい育成とか すごく スペインでも 3本の指に入るぐらい 盛んで オークロ選手が ロス選手になってました で その10年間の間にも いろんなことがあって ヨーロッパの各国 フランスだ オランダだ クロアチアだ 私のところに一緒に 遠征に行ったし 日本にも 2度一緒に スパニオルで 来ました 遠征にいらっしゃった もう一つ印象のこと 日本に帰ってきて その当時 日本代表とも やったんですよ 試合 アンダーのチームと その時に スペインのチームで 日本の国歌を 聞けたっていうのが すごく そうですね 素晴らしい そうですね 思い出深いですね 思い出深いですね でそれは10年間ですね スペインで そういった経験を 積まれて で 日本でもですね ベガルタ仙台で チーフとしてですね トレーナーのチーフとしての 経験を積まれた その後は 整形外科の方で またお仕事をされて で今 コンディショニングスペースの方 ご自身のコンディショニングスペースを 持ってらっしゃるということなんですよね ということで 一般の方から それからアスリートまで どんな方にでも 幅広く対応ができるということですよね 例えばチーム ユースのチームとか 人チーム見ていただきたいとか そういうお願いもできたりするんですか? できます そうなんですね すべてや すべてや お電話で もしくは メールでですかね はい ホームページのほうにて メールまたは お電話で 先生に相談してみるということですね はい 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 6 mil yenes, y otros 3 mil 50 yenes. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es el tratamiento, 6 mil, y otros como el condicionamiento. ¿Condicionamiento y tratamiento, qué diferencia hay? Tratamiento es quitarle dolor, ¿no? ¿Quién es el tratamiento de la sección? Ah, de las cámbales en el condicionamiento. ¿Quién es el tratamiento? Una porción correcta. El tratamiento se hace vuestra espatadad. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Puedo hacerle tratamiento? ¿Se puede ver si usted que tiene el tratamiento? bueno en la información que vamos a poner en el programa de radio vamos a poner en la dirección de de la home page de profesor sin ya del cuerpo punto net si el cuerpo punto net allí pueden encontrar la información en español y en japonés también la dirección en chiva hay que reservar por la página web o pueden llamar si está muy urgente si es una urgencia pueden llamar directamente al 0 80 41 47 26 10 y van una urgencia y usted los atiende a las 24 horas del día bueno entonces tenemos que ponernos bien alegres bien positivo con el hombre del deporte como te pareció como te pareció la actuación del equipo de fútbol japonés en el mundial de rusia me parece que bien si bien están muy bien muy bien bueno hicieron un muy buen trabajo vamos a felicitarlos desde aquí también en español para toda la gente de la selección para todos nuestros amigos de la radio que les gusta el equipo de japón y el equipo de colombia que estaban muy cerquita muy de la mano compitiendo y ayudándose también no mientras tanto vamos a escuchar este lindo tema aquí pita vámonos vámonos con mucha energía edgar aquí en camatura world radio vámonos a no ¡Gracias!